Más información, Fuerzas Federales abaten a tres sicarios, el crimen organizado volvió a retar a las Fuerzas Federales este miércoles en las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Matamoros. En el primer punto, efectivos de la Policía Federal fueron atacados a balazos sin que se registraran bajas, los uniformados recibieron una llamada de emergencia y, al llegar al sitio indicado, fueron atacados por sujetos armados. Los federales respondieron y persiguieron a los agresores en la colonia Loma Real, donde los presuntos delincuentes dejaron abandonado un automóvil. En cambio, en el municipio de Matamoros las Fuerzas Federales lograron abatir a tres civiles armados tras una persecución. Sin embargo, en la refriega un estudiante del GTI resultó gravemente herido. Los hechos iniciaron en el cruce de las avenidas 12 de Marzo y Constituyentes, y concluyeron en el fraccionamiento Hacienda del Puente. Cercano a esa área por la Puerto Rico y Villa Española. Dos sujetos armados quedaron abatidos en el interior de una camioneta y otra persona más, también armada, en una calle privada. Más información en el blog del narco.com Más información en el fraccionario. Más información en el pincel de marzo regional. Gracias.